... ... ... ... ... ... ... Dicen por el grupo Morgas, alguien quiere una entrada del concierto de Izal de hoy en Granada por 30 pavos y hoy, o alguien quiere una entrada del concierto que de hoy en Granada por 8 pavos. ... ... A mi la palabra trans no me gusta porque aparte de las connotaciones que puedes tener y de la gente con la que te pueden asociar. Para mi el trans también está ligado a un estilo de vida que yo no tengo, porque yo ni vendo droga ni es mi intención porque vendrá droga para mí, pues mira, vendería droga, vendería droga si no me quedara otra cosa. ... 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 Soy Javi Lacrema y yo me llamo a él y somos un grupo de Salsa Punk Fusión y él me venía a pegar un par de libros, a ver, solo un par de libros. Los dos son los dos, hey, hey. Te maté, pero fotos sin querer, en verdad ya me cansé de mezclar y remover, estamos mal, pero bueno, quiero más.